Lo que hace una mujer para ocultar que engaña a su pareja, foto, unsplash dicen por ahí que una mujer es más astuta que un hombre para esconder lo que no quiere que se sepa y, si ella decidió tener una relación con un amante seguramente jamás será descubierta porque sabe cómo arreglárselas. 3. Una mujer suele hacer estas cinco cosas para ocultar a su pareja que tiene a alguien más en su vida. 1. Son sinceras con el amante si a alguien tienes que ocultarle cosas es a tu pareja. Lo mejor es que tu amante sepa que tienes una pareja formal. Lo ideal es que sepa cuáles son las reglas del juego, y si quiere aceptarlas, que se quede y si no dile adiós. 2. Se buscan a un amante con pareja. Lo ideal sería que tu amante tenga pareja formal como tú. Esa aventura podría estar más clara si ambos juegan bajo las mismas reglas. 3. Su amante no tiene nada que ver con su pareja a diferencia de los hombres quienes la mayoría de las veces son infieles con mujeres cercanas a sus novias o a sus esposas. Una mujer elige a un amante que nada tenga que ver su marido. Casi siempre un amante se convierte en un confesor o en un apoyo, así que es inevitable que acabes hablándole de tu marido, si no se conocen. Además, evitarás situaciones incómodas. Foto, un splas 4. Se duchan bien, pero no con jabones ajenos y te vas a duchar en casa de tu amante o en hotel, ten cuidado con los productos que usas. Si utilizas un champú diferente, lo olerá y tendrás que dar más de una explicación. 5. No ven a sus amantes los fines de semana. Ellas eligen ver a sus amantes entre semana. Convivan o no con su pareja, los viernes, sábados y domingos eligen pasarlos con su pareja formal o dedicarlo a los amigos. También se quedan de ver entre semana, pero no siempre los mismos días. Si te ves con tu amante todos los jueves, por ejemplo, seguramente te descubrirán. Si estás pensando en tener un amante o ya lo tienes, analiza bien las cosas porque puedes perder todo de un momento a otro. No somos quien para decirte lo que está bien ni lo que está mal. Cada una es libre de hacer lo que quiera y con quien quiera, siempre y cuando no haga daño a terceras personas. Infidelidad amante Trucos para ocultar una infidelidad Relaciones de pareja Aventura amorosa 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 Aventura amorosa